Hola a todos, mi nombre es Adriana Seixas, tengo 26 años y soy periodista. Y quiero ser Chica HTV porque me fascina la animación. Y me encanta la idea de estar llevándole música, diversión y entretenimiento a sus casitas. Les voy a contar una anécdota rapidito. Resulta ser que yo me enteré de Chica HTV 2013 porque estaba en internet buscando información sobre un programa de radio que estoy trabajando en la parte de producción. Y de repente apareció en internet una valla donde decía que se está buscando la Chica HTV 2013. Y yo me dije, zapatero es su zapato. Y lo mío es la animación, que radio y que radio, ¿verdad? Así que de inmediato me puse a subir mi foto, mis datos personales y ahorita subiendo mi video para que voten por mí y me apoyen. Y recuerden, HTV se pone buena.